Finalmente, después de tanto camino, el día de hoy se ha hecho realidad la firma del texto de la Adenda 13, que finalmente va a ser el documento que vamos a presentar a Proinversión, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República. Una vez que tengamos el visto bueno de todas estas instancias, procederemos a presentar al Consejo Regional y finalmente firmar la Adenda 13 y reiniciar las obras paralizadas hasta el día de hoy. No creo que para nosotros ha sido un acto histórico, luego de haber caminado y luego de haber logrado esa garantía soberana, finalmente este texto consensuado con la concesionaria y nosotros como gobierno regional, se ha rubricado y damos inicio para proceder oficialmente y formalmente la presentación de los documentos a las instancias que ya se han indicado. En todo caso, ha iniciado ya su camino oficial, su camino formal, para que en el más breve plazo podamos estar firmando esta Adenda 13. Creo que el tema de la caducidad que en algún momento llevó a mucha especulación, finalmente el día de hoy hemos resucitado una carta, un documento a la concesionaria, donde amplían el plazo y suspenden la caducidad hasta el 31 de enero. Creo que tiempo más que suficiente para poder trabajar con tanta tranquilidad y ese acto, esa voluntad de la concesionaria de conceder este plazo más que suficiente, más que necesario para poder culminar y finalmente firmar la Adenda 13. Entonces queda totalmente descartado de que en estos momentos la caducidad no va. Se suspende, se retira y estaríamos el 31 de enero, conjuntamente con la firma de la Adenda, este proyecto enrumba y se reinicia por el bienestar de toda la población de Arequipa, de toda la región de Arequipa, de todo el sur y del país. Dios quiera, hagámoslo este año. Nos quedan todavía un mes y días que podemos lograrlo. Bueno, en el peor de los casos, consideramos que los primeros meses del próximo año, 2021, el Bicentenario, estamos arrancando con toda la fuerza, con toda la calle, como dice el gobernador, el mercado de Arequipa, este gran proyecto que tanto hemos esperado y que finalmente, como lo han dicho mucha gente, hay una luz al final del túnel. Consideramos que este trance político, que es parte de la democracia, no va a afectar casi en nada el tema de Mágenes y Guastos. Entendamos que este Congreso ha aprobado la ley y ellos tienen conocimiento qué significa Mágenes y Guastos para Arequipa y para el Perú y como tal, como nuevo presidente, en ese entonces presidente del Congreso, ahora presidente de la República, entendemos que nos va a dar el apoyo al 100%. Y eso es muy favorable para nosotros y aprovecharemos al máximo para que los tiempos se acorten y podamos lograr, como reitero, este fin de año, el reinicio de este gran proyecto.